Los secretarios de Salud Federal y del Estado, Mercedes Juan López y Lázaro Mazón Alonso, realizaron un recorrido de supervisión en la comunidad de la frontera del municipio de Acapulco para constatar el abasto de medicamentos y el trabajo que realizan los médicos y enfermeras que atienden a los damnificados por el desbordamiento del río La Sabana por la tormenta tropical Manuel. Los secretarios de Salud Federal y del Estado también recomendaron a la población acciones preventivas para evitar un brote de enfermedades, tales como no consumir alimentos en las calles, tomar agua purificada o hervida, que laven ropa o trastes con agua clorada para evitar la proliferación de bacterias que causen males gastrointestinales o respiratorios. Visitaron también las instalaciones de vectores, donde debido a la inundación, 20 vehículos sufrieron pérdida total y decenas de motobombas para la fumigación quedaron inservibles, unidades y equipo que será repuesto lo más pronto posible. También se trasladaron frente al Centro de Convenciones de Acapulco, donde se encuentran instalados dos tráileres donde se concentra toda la información de las acciones que realiza el sector salud por la contingencia, misma que manejan en coordinación con el Issste y el IMSS. Mercedes Juan López también encabezó la quinta reunión del Consejo de Seguridad en Salud, instalado por la contingencia, en la que el representante del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Cuauhtémoc Mancha Montezuma, informó que cinco de las siete jurisdicciones del Estado de Guerrero presentan afectaciones y que de las 1.165 unidades de salud, 172 están dañadas. Señaló que más de 25.000 personas se encuentran trabajando de manera permanente en las siete regiones de la entidad, tanto de la Secretaría de Salud, Issste e IMSS, Además de que la Secretaría de Salud de Guerrero, el IMSS y el Issste han otorgado consultas médicas a 32.000 personas de todo el Estado afectadas por la tormenta tropical Manuel, en su mayoría por infecciones respiratorias agudas superiores y dermatosis por la exposición al lodo y al agua sucia, resaltó que hasta el momento no se ha registrado algún brote de enfermedad gracias a la vigilancia epidemiológica en toda la entidad. Secretaría de Salud del Estado, Guerrero Cumple